Ya estamos muy cerca de concluir nuestro curso y esta parte pues como les dije es la parte más amplia de nuestro temario que serían las propiedades físicas, las propiedades químicas y pues llegamos a la mitad de esta parte. Vamos entonces con lo que son las propiedades químicas del suelo. No vamos a analizar algunas situaciones muy específicas, únicamente estaremos hablando de lo que son las propiedades que más influyen o que influyen fuertemente en la nutrición vegetal. Con esta información pues nosotros ya podemos relacionar la presencia de algunos nutrientes con las propiedades que tiene nuestro suelo para poder determinar si hay disponibilidad o no. Y una de esas propiedades que influyen en la disponibilidad de los nutrientes que son esenciales para el desarrollo de los cultivos pues es la reacción del suelo. La reacción del suelo nosotros siempre vamos a conocerla como el pH. El pH es lo que comúnmente nosotros conocemos pero pues nosotros debemos reconocer que pues se trata de reacciones específicamente de lo que es la liberación de hidrógenos y de hidroxilos que son los que son los que van a estar dando esas modificaciones en los valores de pH en el suelo. Aquí nosotros debemos reconocer que la reacción del suelo se va a relacionar completamente con lo que son los diferentes tipos de estructuras minerales que presenten los diferentes suelos. Nosotros debemos recordar que existen diferentes características texturales porque no todos los suelos tienen los mismos porcentajes de arena, limo y arcilla por lo que nosotros debemos siempre relacionar esta reacción del suelo con la textura. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante pero se va a poder obviar si lo queremos ver de esa manera podemos obviar más o menos la condición del pH del suelo simplemente conociendo la clase textural. ¿Por qué? Porque suceden diferentes fenómenos que pueden provocar que se den determinados valores de pH en el suelo. El lavado, por ejemplo, la ausencia de lluvias, otro ejemplo, el exceso de lluvias. Entonces todos esos factores, todo lo que está alrededor del ambiente, nosotros nos vamos a poder y lógicamente con ayuda de la textura vamos a poder más o menos relacionar esas características con lo que es la reacción del suelo. Entonces aquí la configuración de las estructuras se basa específicamente en cómo está estructurado nuestro suelo, cuál es su composición. Si tienen, si tienen, incluso hasta como se dice ahí, la estructura, si tenemos estructuras muy densas. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Adelante. ¿A qué se refiere con obviar? Que podemos más o menos determinar o decir o, ¿cómo se dice? Esto de los magos, bueno, de los adivinos. Ah, se me fue la palabra. ¿Cómo predecir? Ándale. Sí, ahí está. ¿Cómo predecir el valor del pH? Simplemente conociendo lo que les digo, las estructuras, la presencia de lluvia, el exceso de lluvia, la materia orgánica, la ausencia de materia orgánica. Entonces, todo eso puede ser fácilmente predecible. Incluso ya lo vimos con el color. Podemos predecir más o menos los valores de pH observando el color. Entonces, hay una muy, muy buena, muy íntima relación entre todas esas propiedades para poder llegar a predecir. Sí, gracias por la palabra. Se me fue a predecir ese color, ese valor de pH que nosotros podemos tener. Sí se requiere experiencia, por supuesto, porque necesitamos también al menos estar observando, manejando todo lo que es el suelo, porque es muy, muy importante que también tengamos conocimiento de qué características tienen diferentes o determinados valores de pH. Pero también debo reconocer, sí, que cuando estamos hablando de cuestiones agrícolas, ahí la situación cambia. Aquí yo ya no podría asegurar así al 100% o predecir correctamente el valor del pH, porque nosotros debemos también, en este caso ya hay un factor extra, que es un factor sumamente importante, porque nosotros estaríamos hablando de un manejo muy específico. Insisto, hay personas que a lo mejor siguen metodologías o son metodologías, incluso hasta la aplicación de fertilizantes son similares a la de los terrenos vecinos. Entonces, a lo mejor ahí puede haber una cierta correlación entre los diferentes manejos que se están dando, pero no siempre va a ser lo mismo. Incluso, yo les podría decir que el valor del pH cambia, cambia a una pequeña distancia de, ni siquiera voy a decir metros, de algunos. Si yo tomo una muestra en un punto y cinco centímetros más adelante, o me muevo simplemente cinco centímetros y tomo otra muestra, yo voy a tener un valor de pH completamente diferente. Entonces, si eso sucede en un ambiente natural, un ambiente inalterado, pues imagínense los cambios tan drásticos que pueden darse en terrenos agrícolas. Entonces, ¿es posible entonces predecir esos valores de pH? Sí, sí es posible, pero necesitamos, insisto, conocer cuál es el manejo que se le está dando a ese terreno agrícola. Porque si no tenemos ese conocimiento, pues va a ser muy complicado en realidad dar un valor aproximado de pH. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que conocer bien el manejo, el tipo de enmiendas que se aplican, si se aplican, por supuesto. Y también qué tipo de maquinaria se está utilizando, qué tanto muevo el suelo para poder entonces más o menos predecirlo. Es algo que ya personas que llevan años en el campo con mucha experiencia, pues pueden fácilmente realizar ese tipo de predicciones. A veces personas que he tenido la oportunidad de conocer, algunas personas que tienen tanta experiencia que simplemente viendo el suelo, ya ni siquiera tocando, lo pueden darme algunos adelantos de cuáles serían sus posibles condiciones. Y valores realmente, o comentarios realmente muy, muy acertados, porque como saben, yo estoy al frente de un laboratorio y pues siempre que tengo la oportunidad de analizar, pues me doy cuenta que sí hay mucha razón. Pero insisto, eso se va ganando, si es posible una persona que esté iniciando, pues probablemente sea posible, pero siempre y cuando, insisto, tenga la capacidad de observación. Ahorita nosotros podemos estar hablando de diferentes fenómenos, diferentes procesos que están sucediendo y pues pueden ser también factores que puedan estar modificando las condiciones, el medio. Entonces, ustedes no sé si lo han vivido en sus diferentes localidades, pero pues hemos tenido precipitaciones incluso muy intensas y eso, esas simples precipitaciones que duran, que les gusta una hora máximo, pues estarían modificando drásticamente las condiciones del suelo. Pero hay cambios, se están observando cambios, entonces, pues nosotros debemos siempre considerar todos esos factores para poder llegar a realizar una muy buena predicción. No sé si con esto contesto tu pregunta, creo que me largué bastante, pero no sé si tengas algo más, alguna pregunta. Creo que se nos fue la compañera. Bien, entonces, este, debemos también reconocer, como les mencionaba ahorita, de los fenómenos que están ocurriendo. También podemos hablar de lo que es el proceso de la meteorización. Hablaba de las precipitaciones que hemos tenido, que nos pueden provocar un proceso erosivo, que nos pueden provocar un aumento en las reacciones del suelo. Y pues sabemos que eso no es más que la meteorización. Entonces, la meteorización va a estar provocando modificaciones en el ambiente, cambios en los valores de pH, lo que nos puede, entonces, también repercutir en lo que les mencionaba, las propiedades que se relacionan con el valor del pH, la disponibilidad de nutrientes, la capacidad de intercambio cationico. Entonces, la meteorización es otro factor que puede provocar cambios o que se relaciona directamente con la reacción del suelo. La unificación es otro factor. La unificación, nosotros sabemos que la materia orgánica, una vez que se deposita correctamente en el suelo, va a tener un buen proceso de descomposición. Entonces, este proceso de descomposición, los primeros pasos, los primeros procesos de la descomposición, son los que pueden provocar una modificación drástica en el valor del pH. En algunas ocasiones, lo hemos comentado, cuando hacemos una aplicación de materia orgánica, siempre debemos tener mucha precaución de que esa aplicación se haga, al menos con un tiempo suficiente para que esta materia orgánica no provoque modificación o efectos negativos en el desarrollo de las especies cultivadas. ¿Por qué? Porque una vez que se deposita la materia orgánica, insisto, correctamente, esta materia orgánica va entonces a comenzar su proceso de humificación. Esta humificación va a disminuir tan drásticamente los valores del pH que puede, si es que hay un cultivo establecido, puede matar sin ningún problema a nuestro cultivo o puede disminuir tan drásticamente la densidad de población que la producción, pues, se ve completamente dañada. Entonces, la materia orgánica, este proceso de descomposición, tiene ese efecto negativo al inicio, al principio, indico que, perdón, como indiqué, al principio no solamente, ¿sí? Cuando comienza ese proceso. Por eso, cuando se requiere aplicar materia orgánica, con suficiente tiempo. O, si yo no tengo tiempo y quiero mantener las condiciones de mi suelo y ya está establecido un cultivo, pues, utilizar una materia orgánica que ya esté parcialmente descompuesta. Una composta, por ejemplo, puede ser un buen material para cumplir esas necesidades sin causarle efectos negativos al suelo. ¿Por qué una composta? Porque la composta ya sufrió su proceso de descomposición. Ya no tiene un cambio drástico en valores de pH o pueda modificar drásticamente, entonces, nuestro ambiente. Entonces, cualquier tipo de material fermentado que ya haya pasado por un proceso de descomposición puede aplicarse sin ningún problema en un cultivo, ¿sí? Porque sabemos que no nos va a provocar un efecto negativo. Pero si estoy hablando, por ejemplo, de un estiércol crudo, es decir, un estiércol que simple y sencillamente salió del establo y se aplica, bueno, ahí sí, esperen efectos negativos porque el proceso de descomposición nos va a cambiar drásticamente el valor del pH. La reacción del suelo también se relaciona, como les mencioné al principio, con los nutrimentos. Muchos de los nutrientes que son esenciales para la planta van a tener diferentes valores de pH para estar disponibles, inmediatamente disponibles para la misma. Bueno, sabemos, bueno, no sé si en alguna unidad de aprendizaje se los comentaron, pero hay fertilizantes que tienen un índice de acidez también. Entonces, si nosotros hablamos de que nuestro fertilizante tiene un índice de acidez, pues debemos también considerarlo al momento de recomendarlo. Porque muchas veces los fertilizantes que se utilizan en la agricultura, pues se busca comúnmente el más eficiente, pero ese fertilizante eficiente, ese fertilizante que a lo mejor va a estar disponible casi de manera inmediata una vez que se aplica, va a tener un efecto positivo en el suelo. Muchas veces no se considera ese factor. ¿Por qué? Porque lo que le urge al productor es que su cultivo responda. Si tiene que cumplir con una meta, él tiene obligatoriamente que cumplir con esa producción y por lo tanto requiere de que la planta responda inmediatamente a una aplicación fertilizante. Pero desgraciadamente esos fertilizantes que tienen una respuesta más rápida, tienen también un índice de acidez bastante elevado. Cuanto más elevado sea el índice de acidez, mayor problema en el valor del pH del suelo se va a presentar. Entonces, aquellos productos que tengan índices de acidez bastante elevados, pues van a entonces provocar una acidificación en el suelo. Y esa acidificación en el suelo va a repercutir con la asimilación de algunos otros elementos. Porque la mayoría de los nutrientes que son esenciales para la planta, generalmente se consumen o pueden ser consumidos por la planta en valores de pH entre 5,5 y 7,5. Si el valor de pH se mueve de ese rango que estoy mencionando, 5,5 a 7,5, pues entonces va a comenzar una deficiencia en la presencia de algunos elementos. Y ese rango, además debo reconocer que es un rango para un buen número de nutrientes que son esenciales para la planta. Un buen número. ¿Por qué? Porque habrá otros que no puedan asimilarse en ese rango, que requieran de un pH más ácido o que requieran de un pH más alcalino. Entonces, aquí también tenemos una modificación en la disponibilidad de nutrientes. Entonces, podemos observar dos puntos importantes. Los fertilizantes acidifican. Algunos fertilizantes tienen un poder mayor acidificante, que puede provocar efectos negativos en el suelo. Ahora, los nutrientes también debemos reconocer que para ser asimilados, tienen un valor de pH específico para que puedan tener una mayor disponibilidad. Fuera de ese valor, fuera de ese rango, generalmente son rangos, fuera de esos rangos, nosotros vamos a tener entonces deficiencia de nutrientes. Hay muchas regiones que desgraciadamente tienen pH muy ácidos. Creo que la mayoría, al menos dentro de lo que es el altiplano, tienen condiciones de pH muy ácidos. Entonces, ustedes, si alguno de ustedes se dedica a la agricultura, se dará cuenta que hay muchas ocasiones que, por ejemplo, en el maíz, el llenado de la mazorca es deficiente. Siempre la punta, la parte más lápice de lo que es la mazorca, no tiene granos. ¿Por qué? Porque no hay una condición de que permita un buen llenado del maíz. Entonces, eso se debe principalmente a condiciones de acidez, que no está permitiendo que se asimilen perfectamente los nutrientes. El sabor también, cuando tenemos frutos que son muy ácidos, significa entonces que tenemos condiciones también de acidez que no permitió la asimilación de elementos como el potasio, como el calcio, que dan ese dulzor a lo que son algunas frutales. Entonces, aquí el pH, pues se relaciona mucho, mucho con lo que son los nutrientes. Al final, les voy a mostrar una tabla donde podemos observar cuáles son los valores del pH para los diferentes elementos, para que estén disponibles los diferentes elementos. El intercambio iónico, en general, también se da, está muy relacionado con lo que son los nutrimentos o nutrientes. Todos estos nutrientes van a tener una mayor disponibilidad según los valores de pH. Entonces, al momento de hablar de que la mayoría de los elementos están disponibles, podemos hablar entonces de que el intercambio iónico es bastante alto. ¿A qué se refiere el intercambio o por qué es intercambio? Porque el intercambio se va a dar entre el suelo y la planta. ¿Qué va a suceder? La planta necesita de nutrientes, ¿verdad? Entonces, si la planta necesita de nutrientes, puede tomarlos directamente del suelo. Esto cuando hablamos de una especie natural, una especie no cultivada. E incluso las especies cultivadas muchas veces requieren de que los nutrientes sean asimilados a través o por medio del suelo. Sabemos que algunas especies cultivadas les satisfacen sus necesidades por vía foliar. Ok, pero cuando estamos hablando del suelo, el suelo se va a encargar entonces de ceder todos esos iones que requiere la planta. Entonces, lo que sucede es que la planta, al necesitar esos iones y el suelo al tenerlos, cuando tenemos una suficiencia de humedad, se da este proceso de intercambio. Se dice que, como ya lo veremos en capacidad de intercambio cationico, se dice que existen algunos procesos de intercambio cuando hay ausencia de humedad. No está comprobado, pero lo que sí está más creíble y aún no se considera como que la ley, pero se dice que el intercambio cationico se da con presencia de agua. ¿Qué sucede? La planta va a asimilar agua y en ese proceso de asimilación va a estar entonces consumiendo los iones que están presentes en el suelo. Como cambio, la planta va a liberar una buena cantidad de hidrógenos. Entonces, existe un intercambio. La planta toma los cationes o los iones esenciales para su desarrollo y la planta cede los iones que no le sirven, en este caso, principalmente hidrógeno. Entonces, esos iones van a estar intercambiándose. Los que estaban en el suelo van a pasar a la planta y los que pertenecían a la planta pasarán entonces al suelo. Ese es el intercambio. Así de simple se los podría explicar lo que sucede en ese proceso de intercambio iónico. Y estos intercambios, pues, insisto, están muy relacionados con los valores de pH en el suelo para poder hablar de una suficiencia de iones, determinados iones, según los valores de pH. Por eso siempre se busca que el suelo se encuentre muy cerca de la neutralidad. Ya les decía yo, 5.5 a 7.5. Cuanto tengamos un suelo que tiene más o menos esos valores, pues tendremos la seguridad de que va a tener nuestra especie la mayor presencia de nutrientes que son esenciales para su desarrollo. Aunque ustedes podrán leer en alguna literatura que hay valores, que el valor mínimo de pH no es 5.5, sino 6.5. Cierran más el rango. Ya no es de 5.5 a 7.5, sino que lo marcan de 6.5 a 7.5. Entonces, ahí se ponen más exigentes, pero sí se ha observado que cuando estamos hablando de un valor de 5.5, aún podemos tener una suficiencia de elementos y poder darse un correcto intercambio iónico, tanto aniónico como catiónico. Entonces, aquí hay un buen proceso de intercambio con esos valores de pH. ¿Dudas? Yo, profe. Este, bueno, entonces, cuando existe un pH bajo o muy elevado, este, facilita o reduce el intercambio iónico? Eso que comentas es completamente correcto. Solamente que para determinados iones. ¿A qué me refiero? Insisto, cuando estoy hablando, cuando estemos hablando ya de esta parte nuevamente de nutrientes, les voy a mostrar cuáles son los valores para la mayoría, no estoy diciendo de todos, la mayoría de los elementos. Pero lo que dices es correcto. ¿Por qué? Porque cuando estemos hablando de un valor muy elevado, ¿sí? Un valor muy elevado, recuerden que los valores más altos corresponden a la alcalinidad, los valores más bajos corresponden a la acidez. Cuando estemos hablando de valores muy altos, algunos elementos pueden estar más disponibles. Y cuando estemos hablando de valores más bajos, es decir, acidez, van a estar disponibles otros elementos. ¿Cuáles pueden estar disponibles en valores altos? Es decir, dentro de la alcalinidad. El calcio, el magnesio, me parece que el potasio, ¿sí? ¿Cuáles pueden estar disponibles en la acidez? Varios, si no es que la mayoría de los micronutrientes. Entonces, aquí también depende del tipo de guión del que estemos hablando. Por eso menciono lo que tú dices es correcto. Porque cuando estamos hablando de una condición de acidez o de alcalinidad, pueden estar disponibles algunos elementos. Y ese rango que yo estoy dando, da la posibilidad de que a lo mejor esos elementos que se dan o que se pueden asimilar en valores de pH alcalino y en valores de pH ácido, puedan estar disponibles, tal vez no en abundancia, pero puedan estar disponibles. Insisto, ya lo veremos en la tabla que les voy a mostrar, pero así es lo que tú dices es correcto. En algunos valores alcalinos, algunos iones. En valores ácidos, otro tipo de iones. Y en el rango que yo estoy mencionando, que podríamos considerar ligeramente ácido a neutro, estaríamos hablando de que pueden estar disponibles la mayoría de los iones. No sé si con esto contesto tu pregunta. Sí, profesor. Muchas gracias. Ok. Entonces, también debemos hablar de que esta reacción del suelo, insisto, es realmente el término en cómo debemos tratarlo, pero se trata o se expresa siempre como pH. Es más fácil hablar con un productor de pH que de reacción del suelo. El término reacción del suelo, pues queda así como que, ¿qué quieres decir con eso, verdad? Pero podemos, incluso algunas personas pueden imaginarse una reacción química. Y pues sí, eso es lo que sucede. Diferentes reacciones químicas que pueden estar provocando esos valores, cambios en los valores de pH. Entonces, nosotros lo vamos a expresar siempre por el pH. Y como les mencioné, el valor del pH se va a medir o a cuantificar, como ustedes quieran ver, porque estamos cuantificando tanto hidrógenos como hidróxilos. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de medir o de cuantificar el pH, pues tenemos la obligación de realizarlo en una fase a cosa. Es decir, cuando nosotros tomemos nuestras muestras, tenemos la necesidad de aplicar agua para poder provocar la liberación de los iones, que en este caso yo creo que erróneamente puse ahí sales. Y deberíamos hablar mejor de iones, en este caso los que les menciono, los hidrógenos, para que podamos contabilizar. Y aquí debemos considerar, como les mencionaba dentro de la primera diapositiva de la estructura del suelo, debemos conocer o reconocer que cuando estamos hablando de suelos que tienen una alta concentración de coloides, pues van a tener realmente valores muy, muy específicos o dentro de un rango. Generalmente dentro del rango de la acidez, porque este tipo de suelos, recuerden que los coloides tienen cargas y al tener cargas, pues van a tener una mayor presencia de iones dentro de lo que es su estructura. Pero van a estar, en este caso van a estar absorbidos, lo que les permite ese proceso de intercambio. Entonces aquí los coloides también cumplen un papel muy importante para lo que es la retención de los iones, debido a sus cargas. Y recordemos entonces que el pH del suelo y el pH en general de cualquier sustancia, pues se puede medir dentro de los rangos de acidez, neutralidad y alcalinidad. Ahora, ¿cuál es el rango o cuál es el valor de la neutralidad químicamente? Químicamente es 7, pero como yo ya les mencioné, para lo que es el suelo tenemos un rango para considerar al suelo neutro. Es un rango, no es el valor exacto de 7. Y en este caso, como lo veremos un poquito más adelante, pues está entre 6.5 y 7.5. Para ese, ese sería el rango entonces de neutralidad para el suelo, únicamente para el suelo. Ahora, vamos a ver qué pasa con la acidez y qué pasa con la alcalinidad. Vamos a iniciar con la acidez. La acidez se va a originar principalmente en zonas, o vamos a tener suelos ácidos en zonas donde se tenga una alta pluviometría. La lluvia, sabemos que tiene una capacidad de lavar el suelo, y más cuando esta agua cae en cantidades realmente muy elevadas. Entonces, cuando tenemos precipitaciones y ocurre esto que ustedes puedan observar en la imagen, ocurren encharcamientos, siempre y cuando sea posible el suelo permita ese tipo de encharcamientos, pues pueden ocurrir que simplemente van a estarse liberando algunos iones y va entonces a ocurrir un desplazamiento. El agua puede disociarse y entonces tener liberación de iones hidrógeno y ser sustituidos o sustituir esos iones hidrógeno por algunos otros cationes que estén presentes en el suelo. ¿Qué va a suceder? Los cationes que estaban en el suelo, ejemplo, calcio, magnesio, potasio, van a quedar libres y en su lugar van a tomar posición los iones hidrógeno. Esto va a provocar entonces que los cationes que se liberaron, insisto, calcio, magnesio, potasio, van a estar libres o dentro de la solución del suelo. Estos iones, como van a estar en solución, van a entonces continuar el movimiento del agua. Este movimiento de agua, pues generalmente es vertical, por lo que va a provocar que sus iones se vayan a capas más profundas, provocando entonces que en el suelo se queden únicamente los hidrógenos que se intercambiaron. Entonces, aquí vamos a tener una disminución de iones, de cationes que tienen o que provocan una condición más cercana a la neutralidad y se sature entonces nuestro suelo de iones hidrógeno. Al provocar una saturación de iones hidrógeno, ¿qué va a suceder? Pues simplemente que el suelo va a ser más ácido. Entonces, aquí tenemos que cuando se tiene el periodo de lluvias, el periodo de precipitaciones, generalmente el suelo es más ácido. Si nosotros tomamos el pH, que podría decir en invierno, por ejemplo, donde no hay lluvias ya o son muy escasas las lluvias, y si llueve, pues es una llovizna muy ligera y en muchas ocasiones no alcanza a profundizar mucho en el suelo. Si nosotros tomamos el pH en esa época, cuando ya terminó la cosecha, cuando ya se levantó el cultivo, ya se dejó el rastrojo, si es que se deja, tomamos el pH, nosotros vamos a tener un valor específico de pH, un valor X, ¿sí? Pero si cuando comienza el periodo de lluvias, aunque no haya establecido un cultivo en una región completamente ajena a la agricultura, nosotros podríamos nuevamente tomar el pH y nos daríamos cuenta que el valor se fue hacia la acidez, porque el agua es la que provoca entonces que se disminuyan esos valores del pH por el arrastre de iones y la liberación y fijación de hidrógenos en lo que es el complejo de cambio. Cuando hablo del complejo de cambio, creo que ya se los había mencionado, si no lo recordamos, cuando hablo del complejo de cambio, recordemos que estoy hablando de todos los coloides del suelo, tanto minerales como orgánicos. Entonces, de esa manera, ese complejo de cambio se satura de iones hidrógeno y tendríamos valores de pH más ácido. Las plantas, también, como ya lo mencioné hace un momento, ya lo expliqué, las plantas van a cumplir ese fenómeno de tomar, asimilar los elementos que están en solución del suelo. Recordemos que la planta únicamente asimila agua cuando estamos hablando del agua capilar. No estamos hablando de saturación, no estamos hablando de puntos de marchites permanente, sino del agua disponible, que generalmente es el agua capilar, es el agua que se está moviendo a través de los microporos. Y cuando estamos hablando de esa agua, entonces estamos hablando de que esa agua está liberando, está llevando a la solución los iones que están presentes también en los puntos de intercambio, en el complejo de cambio. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que la planta va a asimilar esos iones y, como lo mencioné, va a liberar hidrógeno. Y esos hidrógenos, entonces, van a pasar nuevamente al complejo de cambio y vamos a tener una condición de mayor acidez. Ese ejemplo que les puse de tomar de una muestra cuando hay una época de sequía y compararlo con el mismo lugar con una época ya de lluvias es exactamente lo mismo. Si lo hiciéramos antes de la siembra, tomamos el pH y después de que termina la siembra o el cultivo, después de que se cochecha, nosotros nos daríamos cuenta de que el valor de pH se modificó y generalmente se va hacia la acidez. Aquí podemos también reconocer otra cuestión, la clase de agua con la que se puede estar trabajando. Sabemos que hay regiones donde se puede aplicar, como no hay suficientes lluvias, se pueden aplicar riegos. Entonces, si el agua de riego no tiene buena calidad, puede también provocar el caso contrario, que no se vaya a la acidez, sino que se vaya a la alcalinidad por exceso de sales. Y esto se debe, insisto, por aguas de mala calidad. Entonces, también es bueno aclarar esto para que no nos vayamos con la idea de que simple y sencillamente porque hay un cultivo, el suelo se va a acidificar. Si nuestra agua, si es que es un suelo que se está regando y el agua que se utiliza no es de buena calidad, entonces nos puede provocar un aumento del pH por acumulación de sales. Entonces, hay que hacer ese tipo de observaciones también porque luego se toma de manera completamente literal y podemos cometer algunos errores. Los fertilizantes, ya lo mencionamos también en cuanto veíamos la relación, los fertilizantes y su índice de acidez pueden provocar entonces que el suelo, el ambiente se acidifique. ¿Cuáles son los fertilizantes que más acidifican? No voy a hablar de marcas, sino de contenidos. Cualquier tipo de fertilizante que tenga en su composición sulfatos y nitratos son los que comúnmente van a provocar una mayor acidez. Fuera de ahí, cualquier otro tipo de fertilizantes provocan acidez, pero no es tan drástica como en el caso de los sulfatos y nitratos. Cualquier otro fertilizante va, insisto, a tener su nivel de acidez, pero no es tan elevado como estos dos que menciono. Si dentro de la composición están algunos de estos componentes, entonces tengan la seguridad de que van a acidificar aún más el suelo. La degradación de la materia orgánica, ya lo mencionamos, únicamente durante las primeras etapas de descomposición. Y esto únicamente también hablando de productos que tienen un nivel de frescura, que podemos llamarlo así. Es decir, que recién están saliendo, por ejemplo, del establo, estiércoles, por ejemplo, si no se han dejado quemar, porque también aquí debemos hacer esa observación. Hay personas que dejan su estiércol regado en alguna región, en alguna parte, y lo extienden o ahí lo dejan amontonado. Dicen algunos que lo dejan quemar. Lo que en realidad están haciendo es perder, porque pierden muchísimos elementos que están contenidos en ese estiércol. entonces, cuando se deja de esa manera y se está aplicando un estiércol ya seco, pues entonces ese estiércol tenga la seguridad de que no va a tener mucho beneficio dentro de lo que es el suelo. Entonces, yo hablo de productos frescos. Esa es la palabra, frescos, que nosotros debemos, que podemos aplicar mientras más frescos tengan la seguridad de que van a provocar una acidificación más intensa. Entonces, este tipo de productos, los estiércoles, los materiales orgánicos muy, muy frescos, pueden entonces provocar ese problema de acidificación. Aquellos materiales que no tengan esa característica que ya hayan pasado por un proceso de fermentación como las compostas, pues entonces no tienen ese problema tan marcado, incluso ni siquiera podrían presentarse problemas de disminución de valor del pH. Entonces, aquí nosotros debemos solamente identificar cuáles son los productos que estamos aplicando para poder asegurar o no que va a haber una disminución en el valor del pH. Y nuevamente, esa disminución es únicamente en las primeras etapas. ¿Cuándo se tiene que aplicar? Si es que voy a aplicar algún estiércol, se debe aplicar y siempre y cuando esté fresco, se debe aplicar tres meses antes de una siembra o de un trasplante. Con esos tres meses no tenemos la seguridad de que se va a descomponer, va a comenzar su proceso de descomposición y una vez que llegue la semilla o la plántula, ya va a haber presencia de algunos nutrientes que se liberaron durante ese proceso de descomposición y puede tener un mejor arranque entonces nuestro cultivo por presencia de materia orgánica. Una vez que ya pasaron esos tres meses, ya no va a haber una modificación tan drástica y el valor de pH se puede mantener en un valor bastante aceptable. Otra observación, siempre y cuando se apliquen también cantidades suficientes de materia orgánica para el terreno porque muchas veces aplicamos cantidades muy pequeñas y pues no es cantidades tan bajas ni siquiera podrían modificar drásticamente el valor del pH. Entonces aquí debemos tener también esa consideración porque podríamos pensar que porque ya apliqué una tonelada de materia orgánica ni siquiera voy a hablar de una hectárea, una tonelada en un cuarto de hectárea voy a pensar que ya voy a cambiar drásticamente el pH. Una tonelada es casi nada. Entonces no, no hay realmente cambios. Yo estoy hablando de cuando se aplican realmente las cantidades necesarias de materia orgánica que es específico para un terreno agrícola. que aquí cuando hablamos de una cantidad necesaria estamos hablando al menos dentro del Estado de México de una cantidad aproximada de cerca de por hectárea estaríamos hablando de 30 toneladas por hectárea. Entonces ahí sí tendríamos un efecto fuerte y negativo en cuanto a los valores de pH. Pero insisto si estamos hablando de que pues tengo dos, tres animalitos y sale una cantidad de estiércol realmente muy pequeña pues no, no va a haber un efecto tan drástico ni modificaremos tan fuertemente el valor del pH con cantidades tan bajas de materia orgánica. Las labores agrícolas también van a estar provocando cambios simplemente por el movimiento. Los cambios que se dan son comúnmente cuando tenemos la labranza. Esta labranza provoca un exceso de aireación en el suelo y ese proceso de aireación también va a provocar que muchos de los elementos se vayan liberando de lo que es el complejo de cambio. Algunos tienen la capacidad de volatilizarse, se pierden y entonces tenemos una baja en lo que es el valor del pH. Por eso muchas ocasiones muchos gobiernos ya están obligando a sus productores a hacer algún tipo de labranza de conservación que mantenga las condiciones del suelo. para cuestiones ambientales, para cuestiones climáticas, pero también repercuten en cuanto a los valores de pH que se presentan entonces en ese tipo de ambientes. No hay cambios tan drásticos si se aplica una labranza de conservación, se mantienen valores realmente muy cercanos a la neutralidad que permiten una muy buena asimilación de nutrientes. Entonces aquí el tipo de manejo que se esté realizando al momento de realizar la siembra pueden provocar un aumento de la acidez. Cuando nosotros estamos teniendo problemas como nuevamente observa en la imagen ahí se tiene un problema grave, no se está manejando correctamente el suelo. ¿En qué sentido? En que permita un movimiento del agua, que tenga una salida esa agua. Ese espacio como ustedes pueden observar pues está saturado de agua. Una vez que pierda la humedad será un ambiente, un suelo sumamente ácido. Entonces no permitiría el desarrollo de las especies vegetales. O bueno, no permitiría un buen desarrollo de las especies. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ese ambiente es muy ácido y esto depende del manejo. Si yo no estoy manejando, si no estoy haciendo bien mis labores culturales para que tenga un buen desarrollo mi cultivo, pues voy a tener muchos problemas por acidificación. del suelo. ¿Dudas? Sí, profeño. Este, tengo dos. La primera es, ¿se puede humificar y fertilizar al mismo tiempo el suelo o sería como contraproducente? y la otra es, ¿se aplica lo mismo cuando se es en un no sé cómo decirle, en un suelo pero para para frutículas? en la primera ¿a qué te refieres con humificar? Ajá, o sea, se puede hacer o sea, fertilizar el suelo pero con algún tipo de humus o y con algún químico o ya o no se podría hacer eso. en este caso la pregunta es muy buena porque algunas personas como ocurre en toda la vida son muy extremistas y cuando se habla de una agricultura de conservación una agricultura orgánica que por cierto yo no lo veo nada de orgánico pero bueno cuando estamos hablando de un tipo de agricultura conservacionista y que también al mismo tiempo te ayude a obtener una cosecha no tan alta en químicos es realmente lo que deberías estar haciendo estar mezclando los dos tipos de fertilización se ha observado que cuando nosotros tenemos un suelo que tiene ya un proceso avanzado de degradación este tipo de suelos pues comúnmente requieren mayores cantidades de fertilizante insisto no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia con sus familiares o ustedes mismos de observar que hay o que hay comentarios de que cada año tienen que estar aplicando cada vez más fertilizante porque no se cumple con lo que son los estándares de calidad del cultivo y ni siquiera se alcanza con la producción la producción puede ir disminuyendo eso se observa insisto en esos noticieros alarmistas que siempre están diciendo que los suelos no producen que el abandono si ocurre no estoy diciendo que no ocurra pero desgraciadamente está ocurriendo porque no estamos realizando un buen proceso de agrícola nos olvidamos por completo de lo que existía en la antigüedad y queremos basar nuestra agricultura únicamente en la parte mineral que en este caso son los fertilizantes sintéticos si nosotros realizamos una agricultura y combinamos ambos elementos vamos a tener una disminución de la aplicación de productos sintéticos de fertilizantes entonces es bueno aplicarlo se puede aplicar si si se puede sin ningún problema e insisto la cantidad de fertilizantes puede disminuir cada vez más conforme vayamos utilizando los componentes orgánicos y aquí ya no se trata también de que estemos comprando tal vez estiércol o lama de champiñón o cualquier fuente orgánica que se les ocurra simplemente con el residuo de cosecha nosotros podemos ir incrementando de manera gradual ese contenido de materia orgánica y no es también debo reconocer no es de manera inmediata pero poco a poco de manera gradual van a ir o pueden ir disminuyendo las cantidades de fertilizante por el enriquecimiento que va a tener el suelo por la presencia de materia orgánica incluso ustedes no van a tener una materia que se llama uso y conservación del suelo pero en esa materia cuando se habla del proceso de conservación de materia orgánica incluso nosotros estamos recomendando la aplicación de fertilizante si suena un tanto contradictorio o sea por qué voy a aplicar materia orgánica y además fertilizante porque debemos reconocer que hay materia orgánica que no tiene suficiente nitrógeno disponible para la actividad de los microorganismos entonces al momento de que se aplica esa materia orgánica de cualquier tipo se tiene que aplicar también un poco de fertilizante ¿para qué? para que logremos que esa materia orgánica se degrade ¿para qué va a servir el fertilizante? el sintético el sintético va a servir para que cuando llegue al suelo se libere más rápidamente se tenga suficiente nitrógeno aumenten las poblaciones de microorganismos y estos al aumentar entonces provoquen una descomposición acelerada de la materia orgánica entonces todo va de la mano yo por eso no puedo estarme metiendo o ser muy drástico en decirme voy a quedar en lo orgánico y únicamente con lo orgánico voy a producir sí sí vamos a producir productos muy muy buenos de muy buen sabor también pero que van a costar muchísimo más trabajo ¿sí? por eso si ustedes van a un centro comercial los productos orgánicos son mucho más caros ¿por qué? porque tienen una gran cantidad de cosas a su alrededor para llegar a producir si nosotros hacemos un equilibrio ¿sí? y a lo mejor nos vamos un poquito le damos un poquito más de peso a la parte orgánica pues podemos tener una producción incluso de muy buena calidad mucho más limpia ¿sí? y con buenas características aumentar nuestro nuestros volúmenes de producción también es posible pero sí sí se puede sí se puede lograr eso y es lo lo más conveniente ¿sí? compañera sí profe gracias y la otra pregunta ¿cuál era? bueno este se podría bueno cambia algo en cuando se trabaja en suelos pero especiales para para este árboles no 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 cambia nada todo es igual únicamente que aquí cuando nosotros queremos hacer una modificación ¿hablas de la materia orgánica? este sí sí cuando tú quieres aplicar materia orgánica en una en un ambiente de frutales tú no provocarías ningún daño ¿por qué? porque la materia orgánica la aplicas en la zona de escurrimiento ¿sabes cuál es la zona de escurrimiento? no profe la zona de escurrimiento es lo que da alrededor de lo que es el ancho del árbol pues la copa ¿sí? la materia orgánica en un árbol en una en un frutal no se aplica pegada al tronco se aplica en esa en ese en ese margen en ese en esa circunferencia lo que sería el ancho de del docel ahí se aplica entonces se aplica en los alrededores y no hay ningún problema en que se aplique la materia orgánica ahí sí no tendríamos la posibilidad de quitar el cultivo y aplicar materia orgánica sería una locura ¿verdad? por eso si nosotros queremos aplicar materia orgánica se aplica en esas regiones e incluso se aplica en los pasillos para que esa materia orgánica se vaya moviendo hacia la zona radicular de los árboles entonces no hay ningún problema para aplicar materia orgánica en ese tipo de ambientes gracias profe ¿alguna otra duda? bien como nosotros sabemos en el suelo van a existir una presencia de microorganismos estos microorganismos pues van a estar realizando cumpliendo con todo su metabolismo y van a estar entonces liberando una muy buena cantidad de bióxido de carbono la degradación de la materia orgánica también puede provocar la presencia de ese bióxido de carbono la presencia de lluvia el agua entonces van a estar presentándose dos moléculas una de bióxido de carbono otra molécula de agua y que va a suceder que cuando tenemos la precipitación tenemos una entonces alta pluviometría y podemos tener que con estos dos iones con estos dos elementos el dióxido de carbono y el agua van a tenerse se va a presentar lo que es la edafización ¿qué es la edafización? pues simplemente la meteorización la liberación de estas sales que están presentes en el suelo además debemos reconocer que cuando aplicamos fertilizantes también vamos a tener un aumento en la presencia de estas sales y estas sales pueden ser el calcio el hidrógeno el magnesio y el potasio que sabemos que estos elementos van a quedar absorbidos en un coloide ¿sí? entonces este coloide podemos observar que se va a rodear de diferentes cationes como seguimos teniendo la presencia de esta agua de este bióxido de carbono también se pueden formar algunos carbonatos ácidos como el que pueden observar ahí tenemos cinco moléculas de bicarbonato o de carbonato ácido ¿sí? entonces aquí este carbonato ¿qué va a suceder? es una reacción que es reversible vamos a tener entonces que este carbonato va a provocar que se liberen los iones calcio magnesio potasio y el hidrógeno que estaban en ese coloide y entonces este coloide se sature de hidrógenos y esto simplemente por la presencia del agua este proceso como les digo tiene que provocar un equilibrio lo que les mencionaba lo mismo que sucedía con la planta si la planta toma un ejemplo muy burdo si la planta toma cuatro magnesios entonces observen que el magnesio en el suelo trabaja o está presente con valencia dos entonces tenemos dos cargas positivas y si estoy hablando de cuatro magnesios dos por cuatro ocho la planta liberaría ocho hidrógenos para que al tomar esos cuatro magnesios los ocho hidrógenos entonces queden rodeando al coloide de esta manera nosotros vamos a tener ese proceso de intercambio con la planta y lo mismo va a ocurrir en el suelo aquí si observan estoy quitando dos calcios observen que en la parte superior había dos calcios por lo tanto quedan dos hidrógenos ¿por qué dos hidrógenos? porque el calcio también trabaja con valencia dos es decir dos cargas positivas el magnesio observen que estaba del lado derecho al momento que se desplaza queda un hidrógeno y abajo queda otro hidrógeno ¿por qué? porque también el magnesio trabaja con valencia dos entonces como el hidrógeno tiene valencia uno tienen entonces que ser ocupadas dos cargas negativas que quedaron libres que serían ocupadas por esos dos hidrógenos el potasio tiene valencia uno puede ser sustituido entonces por un hidrógeno y el hidrógeno por hidrógeno entonces ahí quedó completamente rodeado de hidrógenos solamente estábamos hablando de cuatro cationes y ahora quedó rodeado de seis cationes ¿por qué? porque algunos iones trabajan con valencia dos otros trabajan con valencia uno e incluso hay iones que trabajan con valencia tres esos iones son más difíciles de intercambiar pero están presentes dentro de lo que es el ambiente edáfico en este caso estaríamos hablando por ejemplo del aluminio el aluminio es un elemento que satura también al suelo y que imposibilita las modificaciones del valor de pH ¿sí? aquí este proceso de disociación siempre va a provocar entonces un proceso de acidificación eso es lo que ocurre de manera general ¿sí? de manera esquematizada en el suelo y observemos no solamente es porque hay lluvia ¿sí? y se acabó también debemos reconocer que esa lluvia se puede provocar junto con la respiración provocar la formación de ácidos débiles que provocan entonces la liberación de esas sales ácidos como el ácido carbónico como el ácido sulfúrico no en un nivel de concentración muy elevado por eso menciono ácidos débiles que van a provocar una mayor liberación de sales y que esas sales o que esos guiones queden entonces disponibles para rodear completamente la fracción coloidal para entrar en ese complejo de cambio ¿sí? y una vez que tenemos precipitaciones abundantes debido a la presencia insisto de carbonatos de bicarbonatos que son los que se disocian y permiten la liberación de hidrógenos pues entonces se liberan los cationes que tienen o que están presentes en esa fracción coloidal el ambiente se satura de hidrógenos y por lo tanto tenemos una condición de mayor acidez y como les mencionaba este proceso es reversible una vez que nosotros aplicamos una fuente de fertilizantes ¿sí? pues estos elementos entonces pueden desplazar al hidrógeno y nuevamente saturar al coloide con esas cargas con sus cargas ¿sí? entonces esto va a estar siempre cambiando pero algo que debemos reconocer y que veremos también en capacidad de intercambio cationico siempre va a existir un equilibrio ¿sí? entre los iones que están en la solución del suelo y los iones que están en el complejo de cambio muchas veces se pueden mantener el mismo número de iones ¿sí? aquí no voy a hablar de números porque estamos hablando de una cantidad realmente muy elevada lo que ocurre entonces dentro de lo que es el suelo ¿sí? es una situación un proceso bastante complejo pero aquí se trata de resumir dentro de lo que es este esquema que les presento a través de las reacciones que se van dando ¿dudas? cuando tenemos una acidez alta cuando nosotros tenemos ya una condición de una extrema acidez nosotros generalmente estaremos hablando de que elementos con valencia 3 como les mencionaba como el aluminio son los que van a estar saturando entonces el ambiente gráfico aquí podemos observar que ocurre si nosotros podemos tener un proceso de nuevamente reversible completamente donde el aluminio va a estar saturando a nuestro coloide y aquí pues tenemos la necesidad de que ese aluminio pues se vaya se mueva porque es un elemento que no es esencial para lo que es el desarrollo de las plantas entonces o se requieren cantidades muy pequeñas porque sabemos que hay elementos que son requeridos por algunas especies en específico pero también en cantidades muy muy bajas cuando se están estableciendo cultivos que no requieren este elemento pues muchas veces buscamos esa esa modificación sigue ese cambio pero podemos observar que a través de lo que es la lluvia simplemente vamos a tener una condición de acidez la lluvia va a provocar un proceso de hidrólisis donde el aluminio se va a conjuntar con los hidróxidos y aquí vamos a tener una liberación de tres hidrógenos entonces esto satura completamente a lo que es el ambiente edáfico y ya mantiene siempre condiciones de acidez este tipo de suelos que tienen una alta concentración de aluminio generalmente son suelos volcánicos suelos que pertenecen al grupo de los andosoles cualquier andosol que ustedes ubiquen generalmente va a tener pH o condiciones muy ácidas por la presencia de los aluminosilicatos y estos aluminosilicatos su nombre lo dice su riqueza de aluminio va a impedir que se presenten condiciones más cercanas a la neutralidad simple y sencillamente porque con una lluvia se libera una gran cantidad de hidrógenos y tenemos entonces una saturación que provoca que el suelo o el ambiente sea completamente ácido entonces esto es por presencia de aluminio y agua cuando hablamos entonces de la acidez nosotros podemos decir que los suelos que tienen una mayor acidez pues van a ser principalmente los suelos minerales pero bueno antes aquí nosotros debemos reconocer además que cuando estamos hablando de condiciones normales esto va a aplicar vamos a tener una condición de acidez pero no acidez tan elevada tal vez estaríamos hablando de ligeramente ácido ahorita veremos la escala para que ustedes se den cuenta cuando hablamos de ligeramente ácido cuando hablamos de neutro cuando hablamos de extremadamente ácido o alcalino pero aquí nosotros vamos a hablar simplemente de que tienen una acidez si puede ser alta pero nosotros podemos hablar de que esa acidez puede ser corregida podemos tener una muy buena cantidad de hidrógenos absorbidos pero al mismo tiempo pueden ser desplazados estos suelos entonces tienen a excepción aquí debemos reconocer y recordar acabo de decir que los suelos que están dentro del ambiente de los andosoles estos si no tienen esa facilidad como les mencionaba debido a la presencia del aluminio no es tan fácil modificar el valor del pH la mayoría entonces después de esos andosoles cualquier otro tipo de suelos es muy fácil modificar otra excepción suelos con una presencia una mayor presencia de materia orgánica simplemente porque sabemos que estos ambientes que tienen materia orgánica estamos hablando de que tienen una mayor cantidad de coloides entonces todos estos materiales coloidales tienen esa capacidad de retener una mayor cantidad de iones de hidrógeno y mantener condiciones de mayor acidez si lo mismo podría suceder con algunas arcillas y digo algunas porque no todas tienen la característica de ser muy ácidas y aquí se va a entender perfectamente porque ya lo vimos y recordemos que existen arcillas de dos tipos las 1 a 1 y las 2 a 1 y si recordamos cuando hablábamos de fertilidad mencionábamos que las arcillas 1 a 1 eran menos fértiles que las 2 a 1 ¿por qué? por el número de cargas que tienen en la superficie las 1 a 1 tienen un contenido de cargas muy bajo por lo que su condición de acidez puede ser también más baja mientras que las arcillas 2 a 1 al tener una mayor presencia de cargas van a darnos como resultado también una mayor posibilidad de que se queden absorbidos los iones hidrógeno entonces pueden tener una mayor acidez los suelos entonces que tengan una riqueza de coloides pero insisto coloides orgánicos eso sin excepción y coloides minerales tipo arcillas 2 a 1 tendrán esa condición entonces de acidificación tendremos condiciones de mayor acidez por el número de cargas que se pueden presentar en estos dos ejemplos entonces de coloides suelos coloidales van a tener una dificultad también por el número de cargas que se presentan por la cantidad de iones va a ser muy difícil hacer una modificación en los valores de pH es decir disminución o llevar el pH a la neutralidad eso es con respecto a la acidez que sucede con la alcalinidad como hablábamos en este caso en el de la acidez hablábamos de una presencia de agua pues ahora la alcalinidad también significa una deficiencia de agua zonas desérticas donde se tienen una precipitación realmente muy escasa pues tienen se tienen se presentan temperaturas sumamente elevadas esto provoca que el suelo como no hay agua pues aumente drásticamente también su temperatura recordemos que zonas desérticas pues tienen condiciones de temperaturas y durante el día van a tener temperaturas bastante elevadas arriba de 40 grados y esto va a provocar que incluso el suelo aumente fuertemente su temperatura yo les había mencionado que cuando hablábamos de condiciones normales el suelo generalmente es más fresco si nosotros podemos tener en este momento no sé 18 o 19 grados y el suelo va a tener tal vez 16 o 17 grados es más fresco que la superficie ¿por qué? porque tiene agua en este caso en condiciones de climas drásticos extremos perdón donde son condiciones desérticas generalmente el suelo entonces también tiene temperaturas bastante elevadas cuando se tiene una precipitación ¿qué sucede? esta agua una vez precipitada y debido a que el suelo también se presenta con temperaturas muy elevadas va a provocar que el agua que se deposita que se precipita en ese suelo inmediatamente se evapore no alcanza a profundizar lo suficiente y fácilmente se va a evaporar entonces aquí nosotros vamos a tener que el agua se va a evaporar pero se evapora solamente el agua no se va a evaporar las sales que están contenidas sabemos que el agua al momento de que se está precipitando arrastra una muy buena cantidad de partículas que están en suspensión y muchas veces esas partículas en suspensión son sales que están simplemente suspendidas y que una vez que caen al suelo van a quedar ahí depositadas entonces insisto como el agua no profundiza lo suficiente e inmediatamente se evapora otra vez pues todas esas sales van a quedar acumuladas en la superficie provocando entonces que el ambiente se alcalinice no hay una condición suficiente de agua como para que los iones se vayan a capas más inferiores por lo tanto vamos a tener que esos iones van a quedar en la superficie y tenemos entonces una saturación de bases estas bases van a provocar que se presente también con esa cantidad o en esa pequeña cantidad de agua se presente una hidrolización y se tenga la presencia entonces de hidróxilo aquí ustedes pueden observar otra vez que sucede tenemos el coloide completamente saturado de cargas positivas en este caso en forma de calcios tenemos presencia de dos moléculos de agua que sucede pues simplemente tenemos que se liberan dos hidrógenos tiene la liberación solamente de un calcio porque es la presencia de dos hidrógenos la que se quedó y nos queda por lo tanto dos OH estos dos OH sabemos entonces que son los que provocan una mayor alcalinidad y al estar presentes o al estar sucediendo de manera constante este tipo de fenómenos pues van a estar provocando que el suelo sea o tenga condiciones más bien alcalinas y esto va a ocurrir comúnmente en los suelos donde se presentan ya no condiciones desérticas sino saturación de sales por aplicación de aguas de mala calidad entonces ustedes observen esta imagen que les presento esta es una imagen que yo tomé donde se puede observar que el suelo ya comienza a presentar manchas ahí ustedes pueden notar que la matriz del suelo es de un color café grisáceo y se puede observar esa mancha completamente blanquecina además observen que donde no se presenta esa mancha blanquecina el suelo aún permanece en condiciones parcialmente estructuradas porque no existe un agrietamiento tan intenso como ocurre dentro de lo que es esta mancha entonces esto está ocurriendo debido a que se están utilizando aguas de muy mala calidad con una alta concentración de sales y sabemos que el elemento que más se concentra en el agua es el sodio entonces el sodio las sales de sodio al momento de depositarse en el suelo van a provocar este tipo de fenómenos esa costra que ustedes pueden observar ahí es común por presencia de sales de sodio entonces esta sal esta presencia de sales en algún momento por ejemplo en este caso específicamente en esta imagen que ustedes están viendo todavía podría considerarse como que pues nada problemático podría cultivarse podría sembrarse sin ningún problema y no presentar incluso el cultivo no presentar ningún tipo de daño ¿por qué? porque es una concentración realmente muy muy baja de sales entonces estas sales pues van a estar presentes pero sin provocar un efecto tan negativo debido a que no se está cubriendo la totalidad del suelo entonces aquí nosotros podríamos tener hasta incluso un beneficio ¿por qué? porque estaríamos hablando que además de las sales de sodio pueden estar presentes también otro tipo de cationes puede estar presente el calcio el magnesio ¿sí? y por lo tanto permitir una buena asimilación para lo que son las especies cultivadas pero si nosotros ya estamos hablando de que esta agua que se utilizó para regar este terreno sigue siendo utilizada va a llegar un momento en el que el suelo ya no soporte la cantidad de sales y entonces se tenga una gran acumulación al tener una gran acumulación de sales se puede provocar la presencia de carbonato de sodio y este carbonato de sodio aquí ustedes pueden observar cómo se presenta este fenómeno que va a provocar también un aumento en la presencia de hidróxidos estos hidróxidos entonces son los que van a provocar ese aumento en la cantidad o en el valor del pH simplemente por la acumulación de estos iones de sodio que vienen de aguas de mala calidad cuando nosotros estamos hablando de la salinidad comúnmente la salinidad está siendo provocada por el agua de riego aguas que están acumuladas aguas que permanecen estancadas y que tienen una ganancia de sales por alguna causa incluso el mismo suelo puede estar provocando que aumente ese contenido de sales dentro de ese cuerpo de agua y entonces una vez que tiene esa ganancia al llegar a otro ambiente pues esa ganancia de sales ahora va a ser para ese suelo que está siendo regado entonces aquí nosotros debemos siempre mantener la calidad del agua en las condiciones más óptimas porque si no podremos provocar una pérdida de nuestra estructura un proceso de defloculación y tener entonces suelos que ya no tienen la capacidad de producir simple y sencillamente por la presencia de ese sodio que está presente entonces en el agua de riego ya que llega al suelo pues puede entonces presentarse este fenómeno y podemos observar el carbonato de sodio se va a dividir se va a liberar el carbonato quedan dos moléculas de sodio ese sodio y ese carbonato también con presencia el sodio va a quedar en la superficie el carbonato al momento de mezclarse o encontrarse con moléculas de agua pues nuevamente se forma un bicarbonato o un carbonato ácido el HCO ahí está al revés es CO3H2 el H2 debe ir al otro lado ese carbonato ácido y tenemos dos hidróxidos liberados entonces esto va a provocar que ese este ambiente sea completamente alcalino el sodio insisto va a quedar libre puede estar ahí presente en la superficie provocar esa defloculación pero recuerden esto es cuando ya se tiene una presencia de sales visible como la que se puede notar ahí en la imagen y aquí tenemos los valores de acidez aquí químicamente recuerden que la neutralidad de 7 para nosotros debemos reconocer que la neutralidad está entre 6.5 y 7.5 ese sería el rango de neutralidad observen que una vez que comienza a moverse el valor del pH ahí podemos notar que si se va a 6.5 es débilmente ácido si se va a 5.5 ya sería moderadamente ácido y si tenemos un valor de pH de 4.5 ya sería fuertemente ácido para el caso contrario la alcalinidad cuando tenemos una alcalinidad de 7.5 estaríamos hablando de débil de 8.5 moderada y de 9.5 fuerte son valores muy cercanos muy aproximados a los valores que se presentan o que se utilizan dentro de lo que es el ambiente gráfico que nos permitiría establecer esos rangos de acidez que presentaría nuestros suelos ahora ustedes pueden observar cuáles son de manera natural esto por favor considerenlo para suelos que no han sido alterados por actividades agrícolas aquí pueden observar cuáles son los valores que se pueden alcanzar los suelos minerales únicamente los suelos minerales pueden alcanzar valores de hasta 10 y 12 dependiendo de la zona donde se encuentren podemos estar hablando de regiones áridas donde se pueden alcanzar este tipo de valores cuando estamos hablando de de zonas bueno también ahí lo menciona como regiones áridas pero podríamos hablar de condiciones extremas entonces dentro de los valores de 10 y 12 para zonas áridas estaríamos hablando de entre 7 y 9 que yo creo que 7 sería muy complicado estaríamos hablando de valores un poco más elevados tal vez de 8 a 9 o de 8 a 10 podría ser ese valor para regiones áridas para regiones húmedas podríamos hablar si hablamos de suelos minerales estaríamos hablando de entre 7 y 5 o 4 9 aproximadamente y ya cuando estamos hablando de suelos que tienen una alta concentración de materia orgánica una concentración realmente elevada hablamos de suelos turbosos son los únicos que podrían alcanzar valores de pH mucho más ácidos cuando hablamos de suelos minerales y estamos hablando ahora sí de condiciones agrícolas observen ahí los extremos que se pueden alcanzar en algunas zonas y desgraciadamente es muy común observar suelos que tienen agrícolas que tienen valores de pH incluso de 3 o menos si es muy raro pero si los he encontrado suelos realmente muy muy ácidos que al momento de cuantificar sus nutrientes pues lo único que podemos encontrar pues son micronutrientes que son los que comúnmente se encuentran dentro de esos valores de pH y cuando estamos hablando de pH extremos es decir hacia la alcalinidad por uso de aguas de mala calidad podemos alcanzar incluso valores de esta 10,5 entonces aquí es muy muy complicado establecer cuál sería un rango para cada región porque depende del tipo de manejo que se le esté dando o de las condiciones ambientales que se puedan estar presentando pero esos son los rangos del pH que se pueden alcanzar en algunas regiones incluso podemos hablar de zonas salobres donde se tiene presencia mezcla de agua dulce con agua salada pueden provocar esas condiciones también de alcalinidad y no solamente de condiciones desérticas no sé si tengan alguna duda ok aquí nosotros debemos ahora identificar que todos estos valores que hemos estado viendo los valores del pH pues tienen una relación directa con lo que es el complejo coloidal ya se observó y también podemos hablar de que estos valores de pH cuando estamos hablando de condiciones un tanto alcalinas y al mismo tiempo ácidas pues tiene que ver con la cantidad de iones que pueden estar presentes en el suelo y aquí cuando nosotros estamos hablando que los iones y que específicamente los cationes están presentes en una alta concentración pues podemos decir que los valores de pH comúnmente están muy cercanos a la alcalinidad o ya dentro de la alcalinidad o incluso mantenerse en una condición de neutralidad esto es completamente dependiente del tipo de ion no podremos generalizar no podemos establecer específicamente pero cuando hablamos de iones de manera generalizada sin hablar específicamente de la abundancia de uno y de otro podríamos hablar incluso que nuestro suelo al momento de estar saturado con estos cationes puedan alcanzar valores de la neutralidad o insisto ligeramente alcalinos sin llegar a ese problema de alcalinidad extrema entonces cuando nosotros hablamos de esa situación donde los coloides están saturados de una muy buena cantidad de cationes pues estamos hablando de que nuestro suelo está saturado la fracción coloidal está completamente saturada es decir todas sus cargas están siendo ocupadas por un cation en ese caso estamos hablando entonces de lo que es el complejo perdón el porcentaje de saturación de bases y se dice que cuando el porcentaje de saturación de bases es de 100 es decir 100% estamos hablando de que nuestro suelo al estar saturado puede tener valores ligeramente alcalinas o neutras pero esto como ya se mencionó anteriormente depende del tipo de coloide aquí nosotros nos vamos a dar cuenta entonces de que de esos coloides y específicamente los minerales pues no se comportan igual ya lo vimos los coloides uno a uno comúnmente tienen una diferencia respecto a los coloides dos a uno los dos a uno son más ácidos que los coloides uno a uno podemos decir entonces de manera general haciendo un poquito a un lado esta parte de los coloides minerales que los suelos orgánicos van a presentar una mayor acidez simple y sencillamente porque son orgánicos y simple y sencillamente porque tienen una muy buena cantidad de coloides recordemos que el punto final del proceso de descomposición es el humus y recordemos que el humus pues es un coloide entonces al tener suelos orgánicos recordemos que un suelo orgánico es aquel que tiene más del 30% de materia orgánica en su composición entonces este tipo de suelos al tener una gran cantidad de cargas van a tener comúnmente phs más ácidos porque esto tampoco significa que porque son orgánicos van a estar completamente saturados de cargas positivas que van a permitir una condición de neutralidad este tipo de suelos insisto son aquellos que se forman por acumulaciones de materia orgánica entonces estaríamos hablando de que presentan una mayor acidez mientras que los suelos minerales aquellos que conocemos dentro de las actividades agrícolas pues van a tener un equilibrio entre coloides orgánicos y minerales y podemos hablar incluso de coloides minerales tipo 1 a 1 o coloides minerales tipo 2 a 1 y esto puede estar provocando diferencias drásticas por lo que de manera general podríamos decir que la acidez de este tipo de suelos es intermedia no hablaríamos ni de extrema acidez ni de extrema alcalinidad simplemente tampoco podríamos hablar específicamente de neutralidad porque insisto depende del tipo de mineral que estén formando estos suelos mientras que hay otros materiales otros coloides que sabemos que son los óxidos óxidos como los de hierro de manganeso que pueden estar presentes en el suelo incluso sabemos que el óxido de manganeso puede provocar la presencia de suelos muy oscuros pero eso no significa que por ser muy oscuro sea muy fértil y tampoco significa que por ser muy oscuro sea de materia orgánica entonces aquí hay estas condiciones que pueden provocar entonces que pueda tener una presencia también de cargas y permita una muy buena fijación porque siguen siendo coloides porque siguen teniendo cargas por lo que pueden tener una mayor presencia de cargas positivas que permiten una mejor condición de pH entonces los suelos que tienen condiciones o presencia de alta concentración de óxidos pueden tener condiciones de pH más cercanos a la neutralidad perdón sí a la neutralidad y aquí podemos observar qué sucede o por qué de manera muy general cómo se comportan observen lo que son los óxidos de hierro y aluminio sus valores de pH de manera natural tendrían valores de pH más cercanos a la neutralidad las arcillas también generalizando estarían en valores ya tendientes hacia la acidez podemos hablar tal vez de ligeramente ácido porque estamos hablando de aproximadamente un 5 5,7 aproximadamente mientras que el humus cuando un suelo está formado de materia orgánica más del 30% de materia orgánica pues comúnmente van a tener una condición de mayor acidez ahí podemos observarlo ahí estamos hablando de fuertemente ácido porque ya está dentro de valores de 4 o 5 aproximadamente pero aquí está la diferencia como les decía según el tipo de mineral específicamente el coloide mineral podemos observar que la caulinita que está representando a las arcillas uno a uno pues tiene valores más cercanos a la neutralidad ligeramente ácidos tal vez de 6,2 sí ahí pueden notar tenemos un valor más entonces más cercano a la neutralidad pero ya cuando estamos hablando de arcillas 2 a 1 aquí la situación cambia observen como las micas tienen valores de pH ácido pero incluso la morilonita puede tener valores de pH todavía más ácido entonces también depende de la mineral la composición mineral que tenga nuestro suelo para que podamos hablar de una condición de pH pero recuerden como se mencionó al principio esto tiene que ver no obligatoriamente tenemos que ver cuál es su composición cuáles son las características cuál es la estructura que tiene nuestro suelo para poder establecer si se puede ir hacia la alcalinidad hacia la neutralidad porque existe una mezcla fuerte de materiales que nosotros no podríamos tal vez en algún momento ni siquiera podríamos establecer qué es lo que está dominando esto es obligatorio entonces un análisis una observación detallada de cuál es la composición de mi suelo con presencia de materia orgánica presencia de qué tipo de arcilla para poder establecer si está de manera natural o puede estar de manera natural dentro de una condición de acidez o dentro de una condición de muy cercana a la neutralidad ya no estaríamos hablando de alcalinidad aquí depende de los iones que puedan fijarse en este tipo de minerales coloidales bien ¿hay preguntas? Sí, profesor ya este cuando se modifica el pH de un suelo después de cuánto tiempo vuelve a su estado normal y pues cada cuánto recomienda pues hacer esto para hacer la corrección del pH del suelo cada cuánto lo recomiendo yo lo recomiendo al menos de manera constante hacerse al menos cada cuatro años ¿cuánto te dura? te dura aproximadamente ese tiempo ¿sí? si tú haces una corrección de pH ahorita te durará entonces esa corrección aproximadamente aproximadamente cuatro años entonces tú deberías considerar nuevamente tomar el valor del pH y observar si se mantiene o no porque hay suelos que tienen esa capacidad como estamos viendo aquí dependiendo del tipo de material que esté presente ¿por qué? porque no podemos hablar a lo mejor solamente en suelos rojos ahí sí podremos hablar de una presencia de alto contenido de óxidos de hierro y pues simplemente por tener una alta concentración de óxidos de hierro pues vamos a hablar de una condición de pH tal vez un poco más aceptable y estos valores de pH mantenerse un poco más de tiempo una vez corregido el valor ¿por qué? porque si ya estamos hablando de manejo el manejo recuerden que va a modificar todas sus propiedades y una de ellas es el pH entonces sí puede ser suelo rojo pero no por ser rojo voy a tenerlo muy cercano a la neutralidad simplemente debemos conocer su manejo y si ese suelo ya por manejo se acidificó pues podemos tener entonces que con una buena enmienda podemos corregirlo y mantener esa condición por insisto un periodo aproximado de cuatro años entonces yo recomiendo comúnmente hacer una revisión del valor de pH y cada cuatro años estar corrigiendo ese valor si es posible claro ¿cuáles son las repercusiones de hacer una modificación de una forma errónea? Tendríamos que ver cuál sería esa forma errónea la de los de modificación del pH te refieres ¿verdad? Ajá o sea a lo mejor porque estuvo muy está pues arriba de los valores y a lo mejor quería ponerlo más neutro pero se hizo de una forma errónea o sea ¿qué podría pasar? o a lo mejor si está muy baja y pues o sea ¿se puede saltar de un valor muy alto a uno muy bajo? No aquí bueno aquí cuando estamos haciendo cuando tú como agrónomo ya estás recomendando una modificación de pH algo que debemos saber es que cuando modifico el pH en primer lugar no lo voy a hacer de manera inmediata ¿a qué me refiero? cuando yo tengo si supongamos tengo un suelo y este suelo tiene un pH que está en 4 vamos a hablar de valores cerrados este pH es de 4 mi cultivo ya no produce y mi cultivo requiere un pH muy cercano a la neutralidad entonces cuando yo tengo un pH de 4 yo podría pensar de manera errónea ah pues lo tengo en 4 lo voy a llevar a 6, 5 ya ni siquiera a 7 a 6, 5 si ustedes hacen el cálculo de cuánto requieren de cal o de cal agrícola o de cualquier producto cálcico perdón alcalino para mejorar esas condiciones de pH si ustedes calculan les va a salir una cantidad enorme entonces si no hago correctamente el cálculo puedo provocar que yo provoque un efecto negativo en el suelo y que voy a provocar como dice la compañera a lo mejor aplique de más si yo aplique de más voy a provocar un endurecimiento en el suelo y esto me va a provocar entonces una disminución en la producción cuando yo no aplico lo necesario voy a tener entonces y estoy exagerando la cantidad voy a tener entonces el principal efecto va a ser compañera un proceso de compactación porque el carbonato de calcio me puede compactar el suelo cuando no se aplica en cantidades suficientes lo mismo ocurriría con la materia orgánica si yo aplico de más también ocurriría un proceso de compactación entonces el principal factor o el proceso que puedes provocar además de provocar que el pH se vaya muy alcalino tendríamos un proceso de compactación y el pH alcalino que podría provocar pues simple y sencillamente que muchos de los elementos que son esenciales para nuestra planta no pueden ser asimilados eso es lo que sucede cuando tú te pasas cuando te vas hacia un valor de alcalinidad que ya no es excesivo como para provocar una compactación sino simplemente que es alcalino muchos de los elementos no podrán ser asimilados ¿qué sucede cuando no aplicas lo necesario y no alcanzas a neutralizar? pues ahí sí no pasaría mucho no pasaría casi como simplemente no poder asimilar algunos elementos se mantendría dentro de la acidez y simplemente requerías una mayor cantidad como te decía si yo pretendo realizar un cambio de ese 4 a 6, 5 yo tendría que hacerlo de manera gradual tal vez llevarlo de 4 a 5 y luego ya de 5 a 6 y finalmente de 6 a 6, 5 ¿para qué? para que tú puedas ir de manera gradual cambiando modificando los valores de ese pH ¿sí? y que alcances una mejor productividad pero esto obligatoriamente se tiene que hacer de manera gradual ahora también una vez que tú calculaste por ejemplo el pH la cantidad de cal para el pH de 4 a 5 también esa cantidad de cal tienes que aplicarla de manera gradual ¿a qué me refiero? a que al momento de que tú ya calculaste esa cantidad tienes que dividirla entre 3 y un año aplicas un tercio al segundo año otro tercio y al tercer año otro tercio entonces si te das cuenta para llegar de 4 a 6 no es solamente un año podríamos estar hablando de aproximadamente 6 años para alcanzar esos valores que tú buscas ¿sí? pero esto tiene que hacerse de manera gradual ¿se puede hacer de una manera más rápida? probablemente pero muchas veces esos efectos que se tienen son muy temporales y esa temporalidad es bastante corta ¿sí? ahorita en la actualidad se venden una infinidad de productos incluso como los productos milagro que venden en la televisión ¿no? que nos quieren vender productos que rápido te cambian inmediatamente tu valor de pH sí pero cuánto efecto van a tener hablan de residualidad ¿qué tanta residualidad tienen esos productos? ahora la residualidad es igual para todos los tipos de suelo ese tipo de cosas siempre se deben de preguntar de conocer qué tanta residualidad tienen y es lo mismo en un suelo arenoso que en un suelo franco y es lo mismo que en un suelo arcilloso hay diferencias por eso debemos tener mucho cuidado al momento de estar haciendo una recomendación ¿sí? hay mucha una cantidad muy muy grande de productos en el mercado que nosotros podemos utilizar pero siempre siempre debe haber una revisión de sus características y de su funcionamiento pero esa sería la forma en cómo tendríamos que modificar el pH de manera gradual si es que queremos hacerlo de manera correcta y se llevaría pues un buen tiempo y por eso se recomienda aproximadamente cuatro años para que tú puedas comenzar a realizar modificaciones si es que no alcanzaste el valor que tú tenías ¿sí? Sí, profe gracias ¿algo más? Ok si no hay dudas vamos a dejarlo hasta aquí continuamos en la siguiente sesión que tengan un excelente día cuídense nos escuchamos la próxima semana gracias Gracias, profesor.